Y si te falla corazón, cuate, llama nomás a la doctora Rojas. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y tu eres despiadado de todo lo que venías, o imploras, cariño, aunque sea por piedad, ¿Adónde está tu orgullo? ¿Adónde está el coraje? ¿Por qué hay que estás perdido sin tu actualidad? Ya ves que no es lo mismo, nada más que ser amado, hoy que estás acabado, qué gnástica me das. Maldito corazón, ve a qué groceabas sufras, y llores si te envíes ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la pena dar, pero en tu buena suerte, la espalda, me ha volteado, adiós de corazón, no vuelves a apostar. Maldito corazón, me agredo que ahora sufras, y llores si te envíes ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos, y así te había tocado, no más la pena dar, pero en tu buena suerte, la espalda, me ha volteado, allá de tu corazón, no vuelves a apostar. ¡Gracias!